Esta es la revolucionaria e icónica nave espacial Starship, el super cohete que está cambiando la historia espacial. Fue construido por la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk. Con esta nave se pretende poner a los seres humanos en el planeta Marte. El propósito del diseño de Starship puede llevar cargas altamente pesadas a la órbita baja del planeta Tierra y establecer asentamientos humanos en otros lugares del sistema solar. Por eso, es la nave espacial más grande y de mayor capacidad que hoy existe, con la posibilidad de ser reutilizada. Por lo cual, esta obra de la ingeniería y la tecnología aplicada abrirá las puertas a algo totalmente desconocido hasta ahora en la exploración espacial. El sistema que constituye esta nave espacial tiene una primera etapa llamada Super Heavy o Super Pesado, y una segunda etapa que es la nave espacial per se, llamada Chip o simplemente Starship. Con este sistema de transporte, se tienen planes concretos de llevar humanos a Marte y transformar a la raza humana en una especie multiplanetaria. Ya incluso, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, seleccionó este artilugio tecnológico, la Starship, como el ideal para las misiones que desplegará para llevar astronautas a la Luna y al planeta Marte. Starship será el módulo de aterrizaje lunar para la misión de la NASA a la que se le ha puesto el nombre de Artemis 3, que está programada para llevar astronautas a la Luna a finales del año 2025 o principios del 2026, y los planes de SpaceX para el enorme cohete se extienden mucho más allá de la Luna y apuntan también al planeta Marte. Una característica fundamental que hace a Starship única es que la segunda etapa, o sea la nave propiamente dicha, se recupera íntegramente, ya que el objetivo es que regrese a la Tierra. Esto la hace ingresar a la atmósfera para luego aterrizar de forma vertical a través del uso de sus motores, no sin antes realizar una osada maniobra a pocos cientos de metros del suelo en donde la nave pasa de su posición horizontal de caída libre a vertical para poder tocar Tierra. Como referencia del gigantesco tamaño de Starship, aquí la vemos a la derecha, al lado de algunos de los monumentos más grandes del mundo y del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Gracias a los avances logrados, el sábado 18 de noviembre, la nave Starship realizó su segunda prueba. Este cohete, el más poderoso de la historia en cruzar la frontera del espacio, tras un correcto despegue, avanzó generando grandes expectativas, pero tras la separación del propulsor Super Heavy, ambas etapas del sistema terminaron explotando con diferencia de pocos minutos. Concluyendo de esta forma el segundo lanzamiento de vuelo no tripulado de prueba de la empresa privada aeroespacial SpaceX en asociación con la NASA, como parte de los preparativos y pruebas que ya comentamos con los que se busca que el ser humano vuelva a la Luna en el año 2025. De acuerdo a lo explicado por la empresa SpaceX, se entiende que lo que provocó la explosión fue el sistema automatizado de terminación de vuelo, que en la segunda etapa tuvo un fallo, ya que parece haber activado muy tarde el encendido, cuando la nave volaba hacia el Golfo de México. Eso habría causado una desviación de la trayectoria de la nave principal y sobre el propulsor Super Heavy, aparentemente generando una separación demasiado agresiva que acabó generando una explosión sorprendente que destruyó todo el sistema unos segundos después. El concepto de cómo se entiende que esta majestuosa nave llegará al planeta Marte que ya está definido por SpaceX en este video conceptual que estamos viendo, donde se describe todo el proceso. Veamos los aspectos más relevantes. También se tiene definida cómo será la base de esta nave espacial y todos los sistemas de carga y descargas en la superficie del planeta Marte, para lo cual se realizó esta recreación en este video. Me gustaría leer sus comentarios respecto a los avances de la nave Starship. Recuerden que siempre los leo. Como de costumbre, agradecemos se informen con nosotros. Soy el ingeniero Idekel Morrison y aprecio significativamente su acompañamiento en estos documentales científicos educativos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.